Marcelo va a Marcelo, ahí está Marcelo, la canción que él no tiene, Krox dentro, venía para Cristiano, oh, Benzema! ¡Booool! El Real Madrid, Karim Benzema, ganaba el Barcelona, pero aquí había Gato liberado, había Gato liberado y ese era Benzema, que definió la jugada, salió el Madrid, respondió como el Real Madrid, empaca el partido sobre el 2018, casi 1 a 1, Barça-Real Madrid. Bacar, Bacal, tiene campo, tiene pelota, se vive Madrid con Feche, cambió para Melva, Cristiano, 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 Golfo, lo tiene, Cristiano, goal! ¡Booool! Y el Real Madrid, el Real Madrid de Cristiano Romano, que es el presidente del crack de Portugal, Cristiano, y la experiencia de mi puta.